No, la joder no. Ahora se me dice el padre. Estas fueron las piefacturas que yo me imprimí donde aparecía la dirección Calle Teteros Válidas. Sí, es importante la dirección porque eso es tu padre y yo estoy buscando el apoyo después de mi hijo. Eso no es su juicio, es real de comunicación porque tienen mis células y me cambiaron el color. ¿Mi célula está bien? No sé, no todo el tiempo. Especialmente. ¿Dónde es? ¿Qué pasa si se sucede una vez? O sea, por ejemplo, mi célula, mi célula dice que lo venía. ¿Debería? Hermano, miren. Esa cuenta era una cuenta que ya existente con la misma dirección. Yo lo que cambié fue el mundo. Esa otra señora de mi mamá. Cambié el mundo. Para hacer un cambio de dirección se refiere una autorización. Hay una autorización. No hay una autorización. No hay autorización. No hay autorización. Yo, por ejemplo, yo vengo aquí. Yo he, el sistema de medicina es una dirección nuclear. Yo le pongo una dirección cercana. Este no es el caso. No. Podré ponerme una dirección cercana y luego le especificamos una. Hay una solicitud. Hay una solicitud con los datos. Sí. Pero no puede aparecer. Pero aquí está mi, la factura, la factura que me llegaba a la ira de esa provocación. Fernando Martínez, 117. Correcto. Entonces esa dirección sí apareció. Y esa dirección sí estaba en un sistema. Eso fue cambiado maliciosamente para que me enterara del mundo. Entonces esa persona está haciendo como si el que fuera que, bueno. Lo que yo quiero entender es que yo te quiero hacer. Yo quiero cambiar esa pregunta porque se van a hacer un facturado. en el tema Sin importar, sen importar. Que cuando la meten en las importas son unos unos, oh, casi tres mil pesos son los servicios de distribución de数ixe. Y dos mil al cuadro. Son cinco mil pesos. Son dos mil a mil a mil dólares por ser mil pesos. Lo que hiciste cuatro mil euros. ¿Ah? Yo no solicité eso, hermano. Ese es el problema, que yo no solicité. El informe que yo solicité, incluía, eran dos mil ochocientos y cincontenta, incluía los impuestos, según la tabla que la muchacha me mostró. ¿Quién fue ese muchacho? Imagínate, tú no tienes ninguna identificación con tu nombre, pues, ahora mismo. En el bolsillo, pero tú me preguntas, ¿a quién yo pasé? Entonces, con este servicio, muy bien, dos meses, quejándome la velocidad, y me dieron vuelve, me dieron vuelve hasta que yo decidí cambiar a este plan residencial. Ok. ¿Qué pregunta es que usted quiere? ¿Usted quiere un plan menor, que pague menos? Claro. El inconveniente de ti, el internet flash y el contacto de usted. ¿Por él? ¿Por qué? Ahora. Si,ury. ¿Por qué? Si,mui. Si,mui. Pues,пale le refoco al aire, que sabe. Y si loля a un momento como... Para laうんa, si se suimpノ, si es entreno a esos ​y,%ono. para ellos yo no voy a pagar yo no porque yo ni veo de eso quien quiera que me puso eso fraudulentamente que lo pague yo voy a pagar el mal 2.850 pesos 330 de servicio básico más 49 de mantenimiento más la llamada y los impuestos correspondientes a las llamadas y al servicio ¿por qué? porque el servicio del internet incluía los impuestos eso fue lo que yo solicitó y lo que había hecho en un caso de una reclamación ¿no hay una reclamación? 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 que tuve, porque parte de la reclamación era que me pusieron cargo de recolección. Si, eso es. Entonces, ella... Bien. Cuando usted tenía 15 minutos de reclamación, ahora es por lo de ella. Entonces, arrancó mi reclamación, porque yo no puedo dar un crédito de reclamación, sino que yo invertí en sus reclamaciones. Bueno, yo... Yo te voy a hacer eso a través del internet. Yo... No, no. A través online. No. Tiene que ser con ustedes. Entonces, no puedo hacer cambio de plan, porque... Yo voy a hacer una carta. Yo se le voy a hacer una carta. Se lo voy a poner por escrito, porque aparentemente, cuando nosotros venimos a hacer una reclamación, ustedes escriben, no sabemos lo que ustedes escriben, y después entonces hay confusiones, pero lo que hay escrito es eso de lo que es. ¿Tú entiendes? Y ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Yo voy a poner eso por escrito y voy a... voy a proceder con eso. Gracias. Gracias. Gracias.